En el Ecuador, en la actualidad somos tres hermanos, solamente tres para dos obras considerablemente grandes. El tema de las vocaciones es muy difícil, ha sido siempre históricamente muy complicada en este país, y los hermanos que estamos aquí presentes, pues dos somos peruanos y uno es español, entonces tratamos de hacer lo que sirve por llevar esto adelante, plasmar esa herencia que nos ha dejado, San Juan Dios, el carisma de la compasión y la misericordia por nuestro Señor Jesús. La gente parece que un viento en el día de una humanidad, ¿de cuánto se ha desarrollado en el día de hoy? Yo creo que no es así, la sociedad actualmente nos ha introducido en un ambiente muy superficial, en el que nos cuesta demasiado el estar atento a las necesidades del otro, entonces es una de las dificultades grandes. El tema de las vocaciones, la ausencia de las vocaciones, creo que es la falta de compromiso de las vocaciones, el hecho de que hoy en día la superficialidad o la globalización haga que nosotros cada vez más, después de las habilidades a las necesidades que nosotros vivimos, eso ha hecho que a hoy en día, no solamente nosotros, sino que a ese nivel de toda la iglesia, de que cada vez hay que hacer las relaciones de los amigos como por eso. El carisma que nosotros desarrollamos aquí, como ustedes han dado cuenta, es el único que nos refugieron, no sé por qué, porque la satisfacción que nosotros tenemos es el ver, sonreír a un necesitado, el ver que esté bien, que se sienta con la misma dignidad de cualquier otra persona. Eso para nosotros me da mucho y ese es el único peso que nosotros. no exigimos, sino que recibimos. La época, estamos hablando de 1500, más o menos, es que si históricamente nosotros hacemos relación en nuestra propia América, al costado de la iglesia que había, un cementerio y al otro costado estaba un hospital. Entonces, ¿qué significaba? De que al hospital la gente iba solamente a morir, moría y le cambiaban de sitio. Entonces, cuando la iglesia dice, no, esta idea del hospital no es así. Entonces, él empieza a seleccionar y va poniendo a los que, a las mujeres primero las separa de los que, ¿no? Y empieza a seleccionar y es así donde él moderniza en el corazón. ¿Cómo pensar que quiere hablar también de la ciudadanía? Si puede venir a ayudar, a participar con ustedes, a propósito de estas ferias que hicieron. Invitarles a que nos conozcan, que conozcan esta obra hermosa que hacemos nosotros aquí en Ecuador. Yo siempre a la gente que viene aquí a visitarnos le digo, el ecuatoriano o el ecuador debería sentirse orgulloso de tener una obra así. ¿Por qué? Porque aquí damos la oportunidad de acercarse al futuro. Damos la oportunidad de que la gente se solidarice, sienta de cerca a ese Jesús que sufre. Nosotros para la gente que viene aquí a buscar ayudar, para esa gente somos un Jesús que se comparece, es el Jesús que se inclina a la necesidad del que necesita. Pero a la vez nosotros, para ese necesitado, o para nosotros, el necesitado es un Jesús que está crucificado a esa necesidad. Es un enfermo que está crucificado a su sufrimiento. Por tanto, es una dinámica de un encuentro de dos cristos. Uno que da, uno que se da, y el otro que necesita. Entonces, orgulloso de tener una obra así. Nosotros hermanos tenemos más de 300 hospitales en nuestro mundo. En el ecuador solamente tenemos uno, es el albergue. Nosotros somos especialistas en lo que es la salud mental. En el mundo, de las 300 obras, unas 250 serán hospitales. El otro tanto son universidades y institutos relacionados con la salud. Y lo otro es, pues, hospitales generales, ¿no? Y como albergues tenemos, en España tenemos dos o tres. En México tenemos uno que es para 10 personas. Aquí en el ecuador esta tiene capacidad más o menos para alrededor a 400 personas. De los cuales 40 ya son permanentes. Viejitos ya que no tienen un camino, los han abandonado por completo. Y unas 200, 150 a 200 más o menos que vienen a beneficiarse directamente del albergue de Pimito a dormir. A todos los atendemos con el servicio de alimentación, desayuno, almuerzo y merienda. A los que necesitan que se les da ropa, se les da salud, atención en salud. No contamos con un médico permanente. Tenemos un voluntario que está prácticamente a disposición de 24 horas. Pero a pesar de eso hacemos todo lo posible por cubrir las necesidades de las personas. A que nos conozcan y nos sigan colaborando. Porque para mí los milagros sí existen. Y los milagros se siguen cuando aunamos nuestros esfuerzos por una cosa común. En este caso pues la necesidad de las personas que acuden a esta casa vienen en busca de un milagros. Los milagros hacemos gracias a los benefactores, a los colaboradores de los mercados. Las casas que nos llaman para ir a buscar una ropa que esté usada. Algunos alimentos de eso que nos ayudan y hace posible que los milagros sigan dando en esta casa. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Pasamos arriba. A ver un pequeño flor. Ah, chévere. Vamos. Aparte de nosotros. Por tu día. Por tu día de la mujer. Qué lindo. Qué lindo detalle. Muchas gracias. Qué linda cosa. Gracias. Entonces pasamos. Gracias. 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 Gracias.